Música Queridos amigos pues estamos también con otro compañero de la banda Costado Banda Costado, este compañerito se llama Lorenzo Cortés Y aquí estamos echándole ganas para todo el público Y que nos sigan apoyando Que nos sigan apoyando Lorenzo Que instrumento tocas tu y cuanto tiempo tienes Ahora si que siendo un experto en tu instrumento Bueno yo tengo como unos 7 años tocando Pues aquí estoy este Pues yo no lo toco perfectamente bien Pues a ti ya me falta mucho para aprender y para tocarlo Este entre más yo no sé tocarlo perfectamente Pero ahí la llevas Pues a ver vamos a ver aquí les va rápidamente Y donde está el señor José Vigil que se nos fue Quería yo que escuchara Lorenzo aventándose el menéalo Una, dos, tres Ay Como se mata el gusano Y esto es para tres gruperos Oaxaqueños ¿Qué le voy a dar? Comenta del volumen Se me dejó un ujito ¡Suscríbete!